Sí, allí es donde van todos los residuos que el cementerio termina desechando, que son los cajones de las reducciones, las coronas, eso va todo a un lugar del aire abierto al cual estamos trabajando en un proyecto para que no salga el cementerio y se termine de reducir todo ahí, que no llegue al vertedero central, que también el objetivo del reciclado de la basura que estamos trabajando y el proyecto que llevamos adelante, en eso es para que se trabaje de otra manera en el vertedero, entonces tampoco queremos que esos residuos lleguen al vertedero como acostumbran llegar al vertedero. Nosotros allí los martes y los jueves de cada semana se hacen reducciones, por tema de maquinaria la que tenemos a veces retiramos dos veces en la semana y si no una vez en la semana, esa es la manera que se retiran y son los residuos que un cementerio desprende, cuando se hacen desechos salen cajones, corona y todo eso va a un lugar a un punto de que se está juntando en el cementerio para después ir a ser retirado. Es una impresión muy fea, ya hay gente que tiene impresión entrar al cementerio y ver eso es una impresión, es algo muy sensible, impresiona a cualquier ciudadano que ve esa situación. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que es que todo eso se termine y se reduzca 100% dentro del mismo cementerio central. Simplemente por mejoras que el cementerio va teniendo se empezó a ver, se ha hecho podas en el mismo predio del cementerio, se han levantado la visión para poder tener un mejor control la gente contra el orden noche, se ha mejorado con el tema de sereno, se ha parquizado de otra manera, vamos a habilitar el portón de calle Sarandí también para que se ingrese por 33 y se salga por Sarandí. Hay un montón de proyectos que venimos llevando adelante dentro del cementerio y obviamente que es una preocupación que tenemos y algo que nosotros tenemos que estar solucionando es de cómo vamos a hacer con los residuos finales del cementerio central y la idea es que ahí mismo, ahí adentro del cementerio, se termine de reducir todo.